Pelota que viene jugando Marichal, la tiene el número 18 Allí levanta la cabeza Marichal, Marichal prefiere jugar la pelota para Rizzo Rizzo abre para Carvallo, Carvallo va a tirar largo en vivo Atención porque juega la pelota el tricolor, la viene recibiendo Tormín Allí encara el número 10, controla a Tormín, busca compañía Se manda a Tormín, va a descargar el juego por derecha Se viene al avance el bolso, atención envío, rastrera al área La pifieron, le quedó al Puma, el disparo Gol de Nacional, gol de Nacional el Puma El Puma, José Luis Rodríguez, señores Cumpliendo con la ley del ex, el número 44 Era una jugada increíble La pifió en el fondo un zaguero de Darubio Le quedó la pelota Rodríguez, disparó el número 44 Se desvió en un hombre de Darubio y la pelota se mandó a guardar Con fortuna Nacional encuentra el primero Faltando 10 minutos para el final del partido La suerte a favor de Nacional, uno para el bolso, cero para Darubio Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y abre el partido Nacional en una jugada sucia, bastante sucia esta definición Del Pumita Rodríguez que igualmente encuentra la apertura del marcador Y esto es lo más importante para Nacional en un remate que había salido mordido Que rebota en un jugador del equipo Danubiano y que sobre la raya El propio jugador Danubiano, Emanuel Hernández, no la puede sacar Lo único que hace es meterla aún más en el fondo de su propio arco Abre el marcador Nacional en un partido que estaba muy complicado para el equipo de Repeto Primer gol para el jugador tricolor con la 44 fan Luis Rodríguez en el intermedio Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país